¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. El día de hoy estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior. Antes de dirigirnos a la que podría ser ya la última misión de este juego, déjenme me siento a echarme mi última comida con mi buen enemigo, odiado de toda la vida, el siempre mal encarado Vegeta. El día de hoy se merece que nos comamos algo rico, la verdad. Algo de tres estrellas, podría ser carne veteada de dinosaurio. ¿No tengo algo de cuatro estrellas? Parece que soy bien pobre. Bueno, vamos a echarnos esto, ¿no? ¡Venme nomás que filetote nos vamos a echar! ¡Vegeta! ¡No, hombre! ¡No, hombre, Vegeta! ¡Qué filetote! Y ya con eso recuperamos nuestra salud. Bueno, ven que Goku está bajo de vida. Y Vegeta también, porque resulta que estuvieron entrenando un poquito. Si se dan cuenta, Vegeta es nivel 72. Bueno, es exactamente el mismo nivel que era en el capítulo anterior. Pero Goku no. Goku subió un pequeño y chiquito nivel, nada más. Pero el entrenamiento no fue eso. El entrenamiento es que tiene nuevas habilidades. Ambos personajes tienen nuevas habilidades. Y Vegeta, de hecho, está a punto de subir de niveles. A nadita. Yo creo que si me encuentro algunos cuantos enemigos antes de llegar a la misión... Aquí está. Aquí está la misión, de todos modos. Bueno, como siempre les recuerdo que dejar su like es total y completamente gratis, amigos. No se olviden de dejar su like en este video. Muchas gracias a todos los que siempre están apoyando. De verdad, les mando un grandísimo abrazo por compartir y siempre dejar su like y sus comentarios de apoyo aquí en la parte de abajo. La batalla final contra Buu está a punto de empezar. ¿Todo listo? A ver, espérate. Aún no. A ver, espérate. A ver, espérate. Que, que, que... No sé. Objetos. Vamos a objetos. Quiero ver si tengo algo que comer que compense todo, todo lo demás. Algo que me dé un montón de vida. ¡Oh, ve esto! Unas magdalenas artísticas me dan... A ver, voy a echar unas de estas. Sí, como no. Sí, como no. Ya me las eché. A ver. Este... ¿Sí me las comí o no me las comí? Ya ni siquiera sé si... A ver, esta también. ¿Comer por su pollo o que sí? ¡Hombre! Atragántense, Vegetta. ¡Gokú! Coman todo lo que puedan. Porque... No sé qué nos estará esperando en la batalla. Filete salvaje. Este queda... Mil de peces. Ok. Comanselo. Con confianza. Hay confianza. Yo creo que hay unas brochetitas, ¿no? Ya. Para terminar. ¿Están fuertes? Están fuertes. Tienen bastantes bonificaciones. Ahí se ven. En la parte de abajo tienen una, dos, tres, cuatro, cinco bonificaciones. Todo bien. Todo bien. Espérate. Espérate. No, no, no. Aún no. Espérate. Espérate, juego. Antes de entrar con Mayimbu, me pareció ver que había unos enemigos acá. Ay, desaparecieron. ¡Qué mala onda! Yo venía a matarlos porque casi estaba seguro de que con eso Vegetta subía de nivel. Le faltaba nada de subir. Ay, apareció otro por allá. Justo cuando... No, ya. Todo listo. Vamos. Justo aparece otro enemigo por allá cuando entro a la misión. Válgame. No, ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡¿N, ¿N, ¿Qué qué?! ¡Chis! ¡¿Ah restórico! ¡E ki "- ne spaste en un cacero atrasado alאת ! ¡Suscríbete al respecto yo! ¡Oy, Buu! Esto es lo que me gusta, pero... ¿Qué es lo que vamos a hacer con nosotros? ¡No, no! ¡No, no! ¡Bujita! ¡Migas para ir a ver! ¡Hap! ¡Ajá! ¡No! ¡No puedo darse! ¡No puedo darse un instante! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Oh, ellos se quedaron y se murieron, si es cierto No me acordaba que ahí se muere Gohan No recordaba yo que en ese punto se muere Gohan Ah, qué barbaridad Tan bárbara, no manches Todo por culpa del chaparrito chiclamino El poder del rosado El color de la maldad ¿Sabían que en Japón el rosa significa maldad? Bueno, algo así escuché alguna vez Dicen que el rosa significa maldad y por eso Majin Bu es rosa Porque es maldad pura Y por eso el Super Saiyajin de Black es Super Saiyajin rosa Entonces, no sé, no sé Por ahí escuché, no sé si será verdad ¿Por... no? ¿Ahora quienes van a caminar? ¿Por qué? ¡Ca-Kakarotto! ¡Tos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡HFIT! ¡HFIT! No me unhappy! Ronnie, no live si atando puto. ¡Ah! ¡Hshyt! ¡D universe! ¡Wan está de abridir! ¡Wow, lo sabía! ¡Wan está, esto es un sueño! ¡Wan está! ¡Lo makes toado! ¡ulos! ¡Pero!". ¡Akáロット! ¡Qu서� man sonido tan GE Penavilla porque tenemos ¡Suscríbete al canal! 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 a morir el mendigo. Ok, ahí va. Lo sacamos. Con un Kamehameha. Ya, basta de esto. La Genki Dama ya lo hemos usado mucho. Los estrellos del planeta. No manches. ¡No manches! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. Tanto los límites que él conocía. Yo creo que Vegeta jamás se imaginó que existiría un Saiyajin tan poderoso. Jamás se imaginó esa cantidad de poder que podía tener un Saiyajin. Por eso se siente orgulloso en cierta forma. Si no hay dinero, no me ganas. Un分, ¿verdad? Un分, ¿verdad? Un分, ¿verdad? Un分, ¿verdad? ¿verdad? El hombre es todo el día. No es eso, no es esto. Ah, estoy entiendo. El hombre es Poder de la Lucha. Esa son悟空, el último descanso. La Lucha, la super Lucha. ¡Viva! ¡Venga, ahora somos Vegeta, ¿no? ¡Excelente! ¡Ahora somos el príncipe de los años! ¡Qué bueno que entrené con Vegeta y saqué todas sus técnicas perronas! ¡Las técnicas perronas de Vegeta ahora me pertenecen! ¡Ve nada más eso! ¡Les enseño! ¡Ay! ¡Se sabe el curviado! ¡Uh! ¡Dócil le dio! ¡Excelente ataque, Vegeta! ¡Excelente ataque! ¡Nivel 76 es el Majin Bu! Las bonificaciones de la comida de Vegeta siguen estando ahí ¡Oh, oh, oh! Estorando bastante ¡Muchas borras evanescentes! ¡Tranquilo, tranquilo, muchachito! ¡Ahí va! ¡Lo que busca ese ataque, no manches! ¡El destino final baja muchísimo! ¡Nivel 74, Vegeta, bien! ¡Sus! Mmm! ¡Yen! ¡Oh, oh! ¡kas đây! ¡Quứo! ¡Sus! ¡Ahí vence! ¡Ahí no amable para profesión! ¡Vuelve ! ¡Ahí va! ¡Muchas no brave? ¡Sus! y se creer que va a estar yúmena de los hígras a que se quita ah a 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 Ezlich es para mí el escopo en Comunica! ¿Que habrá claro? próxima vez chicos ¿ieveron? ¿Como se trata deolithos...? Kil menor, mientras que la saca de través del cuerpo Con una granية! No hay manera dices ¿Se naranja de las botas atras? ¿Que qué pasa? ¿Y eso es lo que hicimos en el mundo del mundo? Bueno, pero si Satan y los demás, no tiene ningún problema. Así es. ¡No te vayas! ¡Satan a ti! ¡Cacarota! ¡El ahora mismo! ¿No? ¿Estás descanado de nuevo? ¡T-t-t-t-t-t-t-t-t! ¡P-t-t-t-t-t-t! Donde que, si, eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. B-B-B-B-Barca野郎! H-Kh-Kh-Kh-Kh-Khah. Hu-Hu-Hu-Tui-Ni-One-Ni-Ci-H-Y-A-G-T. P-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-C. Efe! Efe! ¿Por qué? ¿Qué pasa con la Vegeta? ¡Es muy rápido! ¡Dragón Ball! ¡Kakarotto! ¡Kisama! ¡¿Cuántas veces has salvado el mundo? ¿Qué? ¡¿Cuántas veces has salvado el mundo? ¿S-Sana? ¿Cuántas veces has salvado el mundo? ¡Suscríbete al mundo! ¡Suscríbete al mundo! ¡Oye! ¡Hasta la próxima! ¡Dende! ¡Estamos esperando! ¡¿E...?! ¡Cuál es, esto se puede cantar! ¡Cabel a su madre! ¡M... ¡mi... ¡Mu...! ¡Vas es todo! ¡Mi kelem! ¡Por favor, por favor! ¡A... ¡Arigato! El Perrito. 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 No, 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 no. El Perrito. 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 El Perrito.